Son dos tipos de vacunas, son dos tipos de vacunas, la humana que es la que disponen los hospitales para los enfermos que llegan allí, mordidos, y la que se aplica a los perros. La que estamos usando es una vacuna internacional que se trabajó con OPS, por cierto, de manera que tiene una cobertura bastante amplia. Cuando hablan de la vacuna nacional, es una vacuna que tiene una cobertura entre tres y cuatro meses y que estamos ahora buscando la asistencia internacional con fines de mejorar su capacidad biológica.